hola a todos bienvenidos al canal matidia el canal en el que solemos hablar de la inversión en bienes tangibles es decir en aquellos bienes que no son virtuales que no son digitales sino que podemos poseer en nuestras manos y guardar bajo nuestra custodia en uno de los últimos vídeos que hablaba sobre los errores que cometemos muchas veces cuando invertimos en metales preciosos en plata y oro comentaba que uno de los errores más comunes es el de invertir dinero que a corto plazo vamos a necesitar en este sentido es decir que incluso aunque seamos prudentes y siempre invirtamos dinero que teóricamente no vamos a necesitar sabemos que la vida es compleja y que muchas veces suceden imprevistos suceden accidentes tenemos un empeoramiento de nuestra salud o alguno de nuestros familiares y de pronto necesitamos ese dinero que teóricamente no íbamos a necesitar en este caso puede suceder que como la inversión en metales tanto en plata como en oro es siempre a largo plazo en este momento no nos convenga vender ese dinero y sin embargo tenemos que venderlo incluso a pérdidas para estas ocasiones normalmente los grandes tenedores los bancos de lingotes los distribuidores de lingotes y monedas de productos de oro y de plata tienen previsto un seguro nosotros también en menor medida podemos asegurar el valor de nuestras inversiones en metales con un procedimiento relativamente sencillo la herramienta que se suele utilizar para cubrir las posiciones en metales preciosos es una herramienta que se utiliza también bastante habitualmente para cubrir posiciones en acciones en los fondos de inversión consiste en utilizar derivados en corto es decir en la dirección opuesta a la que nosotros hemos puesto en metales preciosos que es una dirección en largo es decir hemos comprado para que en caso de que se produzcan pérdidas estas pérdidas en el precio de los metales preciosos que tenemos almacenados se puedan ver compensadas por las ganancias que las inversiones en corto es decir que las inversiones que se ven favorecidas por esta bajada de precio que nos proporcionan los derivados que hemos adquirido o que hemos activado para eso tenemos que recordar que con los derivados de acciones o de otros subyacentes como pueden ser los metales preciosos nos permiten invertir tanto al alza como a la baja es decir comprar determinadas activos para esperar a que suba su precio o vender determinados activos para esperando que baje su precio esto sobre todo cuando estamos hablando de invertir en corto al principio si no tenemos mucha experiencia o alguna experiencia sobre el tema nos resulta un poco extraño voy a recordar aquí cómo funciona el tema de las inversiones en corto para que entendáis como nosotros en un determinado momento podemos hacer que tengamos ganancias cuando el precio del metal también de tanto sea el oro la plata bajen antes que nada vamos a explicar de forma muy sencilla muy general para la gente que no esté familiarizada con el mundo de los mercados financieros lo que son los derivados bueno los derivados son unas herramientas financieras que permiten comprar un activo sin tener dinero para comprarlo y permiten vender un activo sin tener el activo en nuestra propiedad para que lo entendáis vamos a ver a poner dos ejemplos aunque luego en la realidad el tema es mucho más complejo imaginaos que vamos a comprar una vivienda y esta vivienda pues cuesta 100.000 euros nosotros no tenemos esos 100.000 euros como suele ser la mayor parte de las veces tenemos que ir a pedir una hipoteca y para pedir esa hipoteca necesitamos un tiempo por otro lado tampoco queremos que se nos escape la vivienda que la compra de otra persona por eso lo que se suele hacer es se firma un contrato de arras o señal con el propietario de la vivienda en ese contrato nosotros nos comprometemos a comprar la casa dentro de un plazo de un mes o el tiempo que sea y el propietario se compromete bajo penalización a vendernos la a nosotros normalmente se suele poner un porcentaje de señal de un 10 por ciento es decir si la vivienda costaba 100.000 euros nosotros hemos tenido que pagar al propietario 10.000 euros imaginaos que en ese plazo que se ha puesto para que nosotros consigamos la financiación que puede ser un plazo de un mes de tres meses de un año pues resulta que el precio de las casas sube y en concreto por ejemplo el precio de esa casa en esa zona sube de 100.000 a 150 mil euros y es un ejemplo ya sé que es mucha subida pero es un ejemplo nosotros decidimos entonces que preferimos vivir en otra zona y que realmente vamos a vender a otra persona ese derecho de compra de la casa en 100 mil euros como las casas se están vendiendo por 150 mil sólo vendemos el derecho a otra persona por la diferencia o quizás por un poco menos para que la persona se anime le podemos pedir 40 mil euros por este derecho a comprar la casa en 100 mil euros con lo cual le quedaría un precio de compra 140 mil euros así la persona consigue comprar la casa en 140 mil euros es decir 10 mil euros por debajo del precio en el que se están vendiendo y nosotros con una inversión de sólo 10 mil euros hemos conseguido 40 mil euros y sin comprar la casa sin comprar el subyacente es decir la casa al bien o al activo al cual está referido el derivado se le llama subyacente pero es que esto también se puede hacer al revés es decir podemos vender un activo que no poseemos en realidad os pongo otro ejemplo tenemos un amigo que tiene un coche de lujo un ferrari un maserati un coche valorado por ejemplo en 100 mil euros y nosotros vamos a pedirle prestado ese coche le vamos a pedir prestado el coche durante un año y a cambio le vamos a dar 10 mil euros nosotros que somos muy sinvergüenzas en cuanto nuestro amigo nos da ese coche vamos y lo vendemos lo vendemos en 100 mil euros y nos dan 100 mil euros nos vamos a casa tranquilamente y dejamos pasar el tiempo resulta que cuando nos estamos acercando al plazo en el que le tengo que devolver el coche el precio de los coches ha bajado y en vez de 100 mil euros esos coches valen 50 mil me voy al concesionario y ni corto ni perezoso me compro un coche igual por 50 mil euros en cuanto vende el vence el plazo voy donde mi amigo y se lo devuelvo en la jugada he conseguido 40 mil euros de beneficio vendiendo un objeto que nunca he tenido y teniendo que depositar eso sí una pequeña inversión de 10 mil euros pues con el oro pasa lo mismo y con la plata también es que yo puedo entrar en el mercado a comprar oro sin tener el dinero es más en los mercados de metales tanto del oro y la plata se permite un apalancamiento mucho mayor es decir para comprar 100 onzas de oro basta con que yo deposite una onza de oro en precio como garantía bueno pues entonces cómo vamos a realizar el seguro que del que estamos hablando bien consiste en si nosotros hemos comprado durante muchos años o de golpe una serie de piezas de plata o de oro por ejemplo imaginemos que hemos comprado 500 onzas tenemos almacenadas 500 onzas de plata lo que tendremos que preparar es una estrategia según la cual si el precio de la plata baja de una determinada cifra de un determinado precio que nosotros consideramos crítico es decir existen precios que se denominan soportes que si son superados quiere decir en el sentido de que si baja más que ese soporte es casi seguro que el precio se va a desplomar en los próximos días hasta cotas mucho más bajas bien tenemos que preparar una estrategia de forma que si el precio de la plata se se baja o cae por debajo de ese soporte automáticamente se active la venta de una serie de onzas de onzas papel de onzas que son derivados igual o al menos igual en valor a las que tenemos compradas de manera que el dinero que vayamos perdiendo por la bajada del precio de la plata referente que es relativo a las onzas que tenemos compradas se vea compensado por el que vamos ganando por las onzas digitales que hemos vendido habrá que tres aspectos que serán fundamentales a la hora de establecer esta operación de cobertura la primera será determinar exactamente la cantidad que necesitamos para cubrir nuestras onzas en concreto en este caso serían nuestras onzas de plata porque evidentemente las onzas que son de papel es decir las onzas que son digitales realmente llevan el precio estricto del spot ni no tienen prima mientras que las onzas que nosotros hemos comprado hemos pagado más dinero que el spot y el valor que tienen en un determinado momento pues es superior por lo tanto tendríamos que comprar perdón o tendríamos que vender más onzas que las que tenemos para que la cobertura del capital sea aproximadamente la misma el segundo aspecto importante a tener en cuenta sería determinar exactamente el nivel de bajada en el que se nos van a activar estas ventas porque claro tiene que ser un nivel que sea un nivel estratégico un soporte perforado estratégico y eso bueno para eso tenemos que tener un cierto conocimiento de análisis técnico o simplemente consultar en alguna página en algún asesor exactamente cuáles son día a día los niveles soporte importantes que la plata tendría que respetar una vez que se nos activa la venta la venta como seguro de esta cantidad en sentido contrario a la que tenemos tenemos que vigilar día a día la posición porque puede suceder que aunque hayamos pensado que se trataba un soporte estratégico la dirección la dirección del precio se dé la vuelta y empiece a subir otra vez en cuyo caso lo que va a suceder es que esta posición de cobertura se va a poner en nuestra contra y va a empezar a perder dinero por lo que tendríamos que tener un stop preparado de manera que si por las circunstancias que fuere se diera vuelta la posición el precio pues automáticamente se cerrará esta posición para que no se pusiera en nuestra contra un aspecto que no os quiero ocultar es que si no estáis familiarizados con el mundo de los derivados en concreto de los cfds que sería el instrumento financiero con el cual haríamos esta operación de cobertura no os lo recomiendo que os metáis de golpe sino que antes practiquéis bien sea en una cuenta demo o bien haciendo otras operaciones cómo funciona el tema de los derivados os recuerdo que tengo algún vídeo que os dejaré por aquí en el que hablo como especular con oro y plata con los derivados y porque si no realmente el seguro que vamos a hacer se puede volver en nuestra contra como imagino que muchos os habréis hecho un poco de lío con todo esto voy a intentar explicarlo con un ejemplo concreto que es como mejor se va a entender bueno vamos a ver un ejemplo vamos a suponer que hemos comprado de golpe o a lo largo de unos cuantos años pues 500 onzas de plata física es decir las tenemos guardadas en casa en el banco o lo que sea y en un determinado momento pues queremos tener un seguro de que si bajase el precio podríamos disponer de ese dinero que tenemos ahí invertido con aunque aunque estuviéramos perdiendo dinero bien entonces esto es una gráfica de la plata en un espacio temporal diario es decir cada barrita nos indica un día y estos son una página de cfds de contratos por diferencias que ya lo hemos explicado en otro vídeo un poco pues es una forma de invertir en oro y plata sin tener oro y plata bien entonces lo que haríamos sería primero intentar ver qué cantidad necesitaríamos comprar de de onzas para cubrir nuestras 500 onzas de plata física pues tendría que ser un poco más en este caso en concreto estamos aquí viendo que cada contrato tiene 500 onzas luego yo pondría como seguro pues un contrato y medio es decir en vez de 500 pues 750 entonces nos iríamos aquí y para preparar la orden de seguro pondríamos 1 1.5 bien entonces lo que vamos a determinar ahora es el nivel de activación de esa orden de venta entonces veis que aquí estamos puestos no en operación sino en orden le vamos a dar a vender es decir la orden va a ser de vender 750 es decir contrato y medio de 500 onzas de plata cuando pues cuando el precio baje de un soporte que decidamos bien los soportes pueden ser identificados soportes a corto plazo a medio plazo a largo plazo nosotros estamos invirtiendo a largo plazo es decir no queremos que se nos active el seguro porque el precio baje durante unos días o unas semanas sino que quiero que queremos que se nos active el seguro cuando el precio la plata haya cambiado de tendencia primaria y esté a la baja realmente para eso necesitaremos identificar un soporte que sea importante bien estamos aquí en el intervalo diario pues podemos ver como por aquí pues tenemos un precio que en el cual pues se ha ido apoyando varias veces y que le cuesta superar que son aproximadamente los 24 dólares que aquí también nos ha pegado una vez que ha caído ha rebotado y aquí cuando estaba subiendo pues le costaba taladrar lo que quiere decir esto pues que teóricamente si bajásemos de los 24 dólares es posible que se nos disparase a la baja pero se nos dispararía a la baja por cuánto tiempo pues a lo mejor no por mucho porque aquí vemos pues que ha bajado hasta casi los 22 y ha vuelto a subir nosotros no queremos que se nos active el seguro por una bajada que sea de dos o tres semanas porque tampoco es previsible que en dos o tres semanas vayamos a necesitar el dinero de las onzas queremos repito que queremos que se nos active cuando la plata de repente por las circunstancias que fueran imagínate que se vea si una chorrada pero que se encuentra un asteroide lleno de plata y de repente el precio de la plata se hunde no entonces vamos a irnos aún a un intervalo de tiempo mayor como puede ser semanal o incluso mensual no bien entonces digamos que esto es fíjate desde 2005 lo que ha ido haciendo la plata el subidón que tuvo en 2011 luego la bajada luego la subida que tuvo el año pasado y estamos para aquí entonces que podemos pensar pues que si de repente por lo que fuere la plata nos bajase hasta hasta 21 estamos en 25 pues sería previsible que la plata pues ha cambiado de de tendencia por las circunstancias que fueran pues podríamos poner por ejemplo que se activase el seguro en 22 no si nos llega por aquí a esta zona de aquí pues es posible que nos empieza a hacer algún dibujo hacia aquí no es bien le pondríamos el nivel de precio en el que se activa pues 25 la vez que se lo vamos a poner muy abajo voy a poner esto porque si no 22 vale ahí es decir si no supera este 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 nivel de soporte pues se nos activaría el seguro podríamos ponerlo más arriba pero entonces tendríamos que estar vigilando mucho más las posiciones día a día porque la perforación del soporte y que se nos activase el seguro la cobertura podría ser una cosa que sería válida durante durante unos simplemente unos días o unas unas semanas porque luego el precio podría volver a dar la vuelta entonces claro a esta activación del soporte que nos va a poner a vender este precio tendríamos que fijarle también un stop es decir si de repente baja hasta aquí y vuelve a subir otra vez para arriba porque como ha hecho aquí por ejemplo que ha pegado pegado este hasta aquí y luego ha vuelto a subir pues entonces inmediatamente tendríamos que cerrar la posición del seguro para que no se nos vuelva nuestra contra evidentemente lo más fácil para eso es vigilarlo todos los días pero si no lo quisiéramos vigilar pues podríamos ponerle el stop entonces esto estaría en 22 0 4 pues un poco más 22 0 7 lo veis aquí no se nos está marcando en rojo no lo movemos lo podemos incluso mover creo que lo podemos mover no sé por qué no me deja bueno es igual lo subimos con esto hagamos que cuanto ponemos el stop más alejado más para arriba se nos mete entonces aquí lo que sucedería es que si la plata baja y supera este nivel de 22 de 22 dólares la onza se nos activaría el seguro venderíamos pues eso 15 750 onzas y en caso de que juguetonamente se nos diera la vuelta a través de subir a para arriba se nos anularía el seguro evidentemente como podéis imaginar todas estas cosas puede tener un costo un costo de pérdidas no porque entre entre la distancia de que se nos active y el seguro pues ahí eso es lo que indica que esto es complicado de hacer hay que estar muy encima no pero bueno también tenemos que asumir ese costo de asegurar la posición de asegurar nuestra posición en físico porque si tenemos una casa y le hacemos una un seguro pues todos los años hay que pagar la prima y teóricamente es un dinero que va a ninguna parte si nuestra casa no se nos incendia nunca pues jamás haremos uso del seguro bueno como ya habéis visto uno de los problemas o bueno las dudas que podéis intuir es en un momento dado que la plata cambia de dirección empieza a bajar como loca cuando cerramos la posición de nuestro con nuestra cobertura de nuestro seguro bien bueno pues ahí hay diversas estrategias posibles y lo que necesitamos es recuperar una parte del dinero invertido porque tenemos una necesidad y pensamos que a largo plazo a largo plazo la plata acabará dando la vuelta y volverá a subir otra vez pues cuando tengamos ese dinero cerramos la posición de venta y ya se acabó el seguro pero bueno pues igual hemos obtenido hay siete mil siete mil dólares que tenemos pues para la necesidad esta que teníamos luego claro es cuestión de que ya no tenemos seguro y pero bueno hemos ganado siete mil dólares también podemos cerrar todas las posiciones en un momento dado es decir vender toda la plata física a un precio más bajo y cubrir esas pérdidas con el dinero o simplemente pues no hacemos nada claro en el momento que la plata empiece a subir otra vez esas ganancias que tenemos con la cobertura sería interesante y cerrándolas para conseguir ahí encima unos beneficios no es porque si somos realmente hábiles en esta jugada encima todavía igual podemos ganar dinero bueno espero que haya sido este vídeo de vuestro interés ya que es un poco técnico que no va a ser de utilidad para todos vosotros no os recomiendo que os metáis también muy a la ligera sino gente que ya tenga bastante cantidad de dinero en oro o plata bueno pues lo único recomendaros que os suscribáis por favor al canal si os interesan estos temas porque me ayuda mucho a crecer y a poder financiar el tiempo que le dedico a estos vídeos y si os ha gustado pues que le deis al like y por supuesto que hagáis todos los comentarios que que queráis que esto enriquece mucho la información de este vídeo pues sin más nos vemos en el próximo hasta pronto